Hola, fanaticada, y te preguntarán cómo limpia la nieve por acá, pues se limpia más o menos así. Todas las personas que vivimos por acá en Green de Wisconsin, pues si te gustan las cuatro estaciones, puede haber consecuencias acerca de que tengas que hacer un poco extra de trabajo, pero lo disfrutas. Bueno, yo no crecí ni nací así, pero como me encantan, me encantan las cuatro estaciones. Se pone, cuando hay tanta nieve, no se escucha mucho nada, excepto cuando prendes las máquinas para limpiar tus banquetas y limpiar la calle, pero no pájaros, no animales, nada. Por eso me encantan las cuatro estaciones y ya en primavera empiezan a emigrar todos los pájaros del sur, porque ya todo se empieza a derretir, mucha agua, muy bonito por acá. Bueno, fanaticada aquí de Chessie, una mexicana en Wisconsin, les saludamos, por acá andamos caminando a la perra. Mucho, 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 con mucho, cansancia, porque ya se cuenta que como cayeron casi, se me hace que como de siete a nueve pulgadas de nieve, pues camina con tus zapatitos, si no está limpio, pues te hunde, si ya se cuenta que es como mete, mete y saca, saca. Anyway, luego nos platicamos, muchas gracias por los comentarios aquí de las recetas, si tienen alguna receta en mente, si no la sé, la busco y la hacemos. Gracias por todos sus bonitos comentarios y también los comentarios de, de, ¿cómo se dice? Constructive Feedback, de apoyo para ser mejor. Gracias, besos, Chessie, una mexicana en Wisconsin, les saluda.